La reina Isabel II de Inglaterra ha muerto. La mandataria ha fallecido a los 96 años en el castillo de Balmoral, Escocia, según ha confirmado la cuenta oficial de la familia real británica en Twitter. El palacio de Buckingham informó este jueves por la mañana que sus médicos estaban preocupados por su salud. La familia más cercana de la reina de Inglaterra se desplazó para acompañarla en sus últimos momentos. Isabel II llevaba meses en su residencia de verano y ahí recibió al primer ministro saliente del Reino Unido Boris Johnson y a la nueva primera ministra para encargarle la formación de un gobierno en el que quedará como su último acto público. La monarca pudo presenciar en primera persona las celebraciones en todo el país el pasado julio por sus 70 años de reinado, el jubileo de platino e incluso estuvo en condiciones esta misma semana de recibir en su residencia a varios políticos. La popularidad de Isabel II se mantuvo hasta el final, lo que definen ya como la segunda era isabelina. Su hijo Carlos será confirmado como rey este viernes. Gracias por ver el video.